Vamos a dar las pinceladas fundamentales de los datos de la Contabilidad Regional de Castilla y León, correspondientes al segundo trimestre de este año 2024. Me acompaña, como siempre, la directora general de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística, por si hubiera también cualquier pregunta que sea conveniente que ya intervenga. Y agradezco, como siempre, a los técnicos y profesionales que han contribuido a ello, tanto a Jesús como a Rosana, por su colaboración. Ya, yendo directamente al asunto, verán ustedes que este año estamos hablando de un crecimiento interanual del Producto Interior Bruto de Castilla y León del 3,6%. Estamos hablando de los datos de comparación del segundo trimestre de este ejercicio respecto al mismo periodo del año anterior. 3,6% es el dato. Es el mayor crecimiento de todos los trimestres últimos que hemos venido experimentando de evolución económica. Y es un crecimiento que es superior tanto al del conjunto de España como el de la Unión Europea como el de la zona euro. 3,6% de aumento del Producto Interior Bruto. En España este dato es el 2,9%. En la Unión Europea el 0,8% y en la zona euro el 0,6%. Por tanto, es un aumento que es seis veces superior al de la zona euro y un aumento que es siete décimas superior al del conjunto de España. Desde el punto de vista de la oferta en que se consolida este crecimiento, pues ven ustedes que el tirón del sector de la agricultura y de la industria es muy relevante al alza en términos de la evolución del PIB. Ambos sectores crecen más incluso que la media del PIB autonómico. La agricultura que llevaba dos ejercicios de pérdida de valor en este año tiene un crecimiento muy relevante debido al valor de la cosecha y también porque partimos de unos datos de los ejercicios anteriores que fueron más negativos después de dos años consecutivos, 2022 y 2023, de pérdida del PIB agrario que ven ustedes en estos datos. En el 22 la pérdida fue del 12,7% y en el 23 del 8,7%. Asistimos ahora a un aumento del 10,8% que es fundamentalmente debido al tirón de la rama agrícola más que el sector ganadero porque la producción agrícola pues está teniendo un comportamiento muy superior al de la ganadería. Y el sector industrial está creciendo en el ritmo del 5,2% que también es muy relevante. Hoy mismo conocíamos los datos del producto industrial en el conjunto de España y su impacto en Castilla y León. El dato último mensual y el comparativo con lo que llevamos de año refleja claramente que Castilla es la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento del producto industrial, tanto en términos mensuales como en términos acumulados. Y esto es muy relevante cuando se da la circunstancia de que ya el año pasado estuvimos en los puestos de cabeza en el sector industrial, con lo cual es un crecimiento sobre lo que ya venimos creciendo. Esto es un impacto del 5,2% del crecimiento del sector industrial. Habría que remontarse a un dato comparable al primer trimestre del año 23, hace algo más de año y medio. El crecimiento del sector servicios también es importante, el 3,1%, especialmente en todo lo que tiene que ver con el sector del transporte y de la hostelería que evoluciona a un ritmo del 4,9%. Sin embargo, el sector que aún creciendo tiene un crecimiento menor que la media, claramente es el sector de la construcción, que quizá por la evolución de los créditos hipotecarios, aunque es verdad que ahora puede ser que tengan una tendencia a la baja el precio de los tipos de interés, pues es un sector con un comportamiento menos dinámico, aún creciendo, que el resto de los sectores productivos. Pues esto hace, como les digo, que la media del PIB de Castilla y León evoluciona al 3,6%, fundamentalmente por el crecimiento del sector primario, del sector industrial y el buen comportamiento del sector servicios, algo menos en el sector de la construcción. Y si vamos desde el punto de vista de la demanda, ven ustedes que lo que es la demanda interna a ese 3,6% aporta 2,9 puntos, es una diferencia relevante y es muy equilibrado, tanto en el consumo final de las familias, como en el gasto de las administraciones públicas, como en la formación bruta de capital. En uno y otro caso estamos hablando de datos en el 2,7-2,8%, muy equilibrado, tanto lo que es la evolución del consumo de las familias, como el consumo de las administraciones públicas, como las inversiones. En otras ocasiones, pues el crecimiento era por el tirón de las inversiones, o era por el tirón del consumo de las familias, o era por el tirón del consumo de las administraciones públicas, ahora es muy equilibrado en todos ellos. Pero sí que es destacable la aportación muy relevante del saldo exterior total, que son siete décimas adicionales a este crecimiento de la demanda interna, básicamente por la evolución de las exportaciones, que está creciendo a este ritmo del 2,2%, que es también muy importante destacarlo porque ya el año pasado Castilla y León fue la comunidad autónoma de España que más creció en exportaciones, que este año sigamos estando entre las comunidades que más sigue creciendo, es un crecimiento acumulado sobre lo que ya veníamos experimentando, de tal forma que la contribución del saldo exterior de nuestra comunidad autónoma al crecimiento económico, es decir, lo que contribuye la diferencia entre exportaciones e importaciones, o siete décimas, que ha añadido a estas 2,9% de la demanda interna, supone este 3,6% del crecimiento del PIB que decíamos anteriormente. En definitiva, y por resumir, Castilla y León está creciendo a un ritmo del 3,6%, este es un aumento seis veces superior a la zona euro y es un aumento a su vez siete décimas mejor que el conjunto nacional. El crecimiento de Castilla y León está sustentado desde el punto de vista de los sectores productivos en la evolución tan favorable de la agricultura y del sector industrial, y también destacable la evolución del sector servicios y desde el punto de vista de la demanda, el impacto tan relevante que la exportación está teniendo en el crecimiento económico y también el equilibrio que existe tanto en el ámbito de la demanda y consumo de las familias como el consumo de las administraciones públicas, como la formación bruta de capital, con contribuciones todas ellas más o menos comparables a la evolución del PIB autonómico. Estos son un poco los datos del resumen que les podemos ofrecer en esta ocasión. Y sin más, pues estamos a la espera de sus preguntas, las que estimarán oportuno formular.